Hola amigos del pescador, soy Javi Collor de Zona Pesca, estamos en Rosario con Lucas Santangelo. Bueno, comentanos, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a pescar? Vamos a pescar dorados, doradillos, en realidad estamos en una zona del delta frente a la costa rosarina. Esto es conocido como la Laguna Grande, tiene un montón de afluentes y frentes, muchos arroyos, mucho delta, y bueno, mucha actividad, mucha comida, así que el doradito está muy activo. Bueno, vamos a hacer unas imágenes a pescar dorados con señuelos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 uno mas y 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